La mejor oferta de partidos de la Liga MX Femenil está en VIX. En el infierno, las diablas deben ser más contundentes si quieren tener su primer triunfo de locales. Las subcampeonas se perfilan como un invitado complicado que golea y quiere pelear nuevamente el título. Hechas van con todo por la victoria. Domingo 30 de julio, Toluca contra Pachuca. 11.55 de la mañana. Por Zona TVN en VIX. ¡Gracias!